Quiero comenzar por hacer una reflexión, ya que la semana pasada no pude estar aquí, sobre el tema de Trinidad y Tobago y su trato hacia los venezolanos que están en plena migración. A mí realmente me parece que este tema hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias, porque la política que tiene Trinidad y Tobago hacia la diáspora venezolana es realmente agresiva. Ha sido cruel y lo que ocurrió con el niño que murió víctima de un disparo por parte de uno de los funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad, lejos de ser un accidente, pareciera que es parte de una política de Estado. Y de hecho, no es la primera vez que hay incidentes de naturaleza escandalosa con respecto a los funcionarios del gobierno trinitario y la diáspora venezolana, y esto no es sino un episodio muy lamentable dentro de una cadena de episodios que han venido ocurriendo en los últimos años y de manera muy particular en los últimos meses. No se olviden ustedes, hace poco unos balseros también tuvieron un inconveniente serio, devolvieron una lancha cargada de gente que venía prácticamente en una situación muy precaria, que casi se murieron todos ahogados en medio del mar por la forma como fueron devueltos a Venezuela, se los pusieron realmente en riesgo a todos, etcétera. Y la gente que logra llegar allá dice que bueno, que si los pescan, pues evidentemente les hacen pasar un muy, pero muy mal rato. Entonces, yo creo, y después de oír las declaraciones que dieron los voceros del gobierno detenida justificando el evento y diciendo que la Guardia Costera había actuado apegada a derechos según sus propias normas, pues realmente eso es bien lamentable, porque ¿cómo es que un peñero podía ser una amenaza a una embarcación militar, que están debidamente blindados, acorazados, etcétera, cuyo tamaño era inmensamente superior? Evidentemente eso no tiene ninguna justificación y simplemente a mí por lo menos me queda claro que o el que conducía en ese momento la patrulla era realmente un demente o ellos tienen órdenes de que ya la cosa con la inmigración venezolana es a tiro, es repederlos ya disparándoles, ¿no? Para causar miedo, para causar temor y que eso frene un poco la diáspora. Lo cierto es que los venezolanos siguen saliendo a centenares a diario, lo cual es sumamente lamentable. Ya en Colombia hay casi dos millones de venezolanos y así, esparcidos por buena parte de América Latina, en los Estados Unidos y Europa y bueno, esto es la mejor demostración de que aquí en Venezuela las cosas siguen mal, porque si las cosas estuvieran bien, como algunos se empeñan en hacer creerle a la gente, pues la gente no se estuviera yendo de la manera como se va y además a sufrir las penurias que están sufriendo, ni mucho menos a exponerse a cosas como esta que hemos visto lamentablemente que ocurren en las aguas que separan a Venezuela de Trinidad. Eso es realmente estrecho lo que hay allí entre Trinidad y la costa venezolana. Recuerden que incluso en algún momento Trinidad llegó a pertenecer a Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que nosotros condenamos desde aquí esa política criminal que tiene el gobierno de Trinidad hacia la migración venezolana, creemos que esto es un caso donde ya es un tema de lesa humanidad, es un gobierno actuando de manera sistemática contra un grupo determinado que son los migrantes venezolanos y además de manera reiterativa, por lo cual yo creo que esto merece ya una investigación más profunda, tanto por parte de los organismos encargados de las Naciones Unidas como la Corte Penal Internacional que juzga los delitos de lesa humanidad de los gobiernos o de personas, ¿no? Entonces, creo que esto hay que llevarlo a esas instancias.